ah esto está hablando de cosas serias esto no es un tema serio por lo tanto nosotros estamos aquí para hablar con ustedes de todos ustedes quieran pero no de ese tema porque es un tema serio ¿Haz un presidente de primera división? Yo, ya he terminado, eso no es un tema serio nosotros tenemos absolutamente nada que vas con ese tema ni con el partido, ni con nada quien emita opiniones, pues yo me ayudo ¿Cuánto final viene de un plato? ¿Cuánto final viene de un plato? ¿Cuánto final viene de un plato? ¿Atebas tampoco, el presidente? ¿Se decimos algo? ¿Atebas, Atebas? ¿Qué quiere decir atebas? ¿Que ha dicho muchas cosas? ¿Es una gente que le parece un problema de Dillero? Dillero, que va... Hay veces que estamos de acuerdo con él y cosas que no cuando no estamos de acuerdo, vamos y nos dejamos enérgicamente, como ocurrió la temporada pasada cuando ya entendíamos que iban a sancionarnos con nuestro estadio y para parar esa esa barbaridad que se quería hacer y cuando hay cuestiones que entendemos que no son adecuadas protestamos enérgicamente para mí que es un tipo que va al choque y que te contesta y que te da argumentos y también es verdad que te va a decir que es una buena para el fútbol por lo tanto son dos cosas y en una podemos tener razón y en otra es que nos podemos y en un poco nos da, nos da, nos da, nos da